No, ahorita ya, ahorita se está perdiendo todas esas tradiciones. Todas esas tradiciones ya no, ya es muy rara la persona que participe en estas actividades y pues yo les animo a los muchachos, a los jóvenes que no dejen esa tradición porque es muy bonita, ayer, hoy y mañana, siempre es lo mejor. Pues a mí me gusta mucho participar en lo que yo pueda, porque yo aquí con la señora Mari ya tengo muchos años, tengo más de 20 años de aquí participando en las cosas que podemos, pero nunca habíamos hecho esto. Pues sí es muy bonita esta tradición, a mí me gusta desde niña, chiquita, nada más que pues no, uno no podía, no teníamos modo de participar, pero sí me acuerdo de todo, que era muy bonito. Y ahora ya no se compara con lo de hoy, ¿verdad? Este, y no, bueno, a mis 83 años que tengo, me ha gustado mucho, mucho. Y pues yo, ¿sabe hasta cuándo iré a dejar de venir aquí? Se le gusta mucho andar en, participar en las cosas que hacemos. Y yo me llamo Bernardina Ramírez, tengo 79 años, 79. Ah, ok. ¿Y le gusta también participar? Sí, sí me gusta, mire, yo de niña nunca anduve en nada de acostadas, levantadas, nada de eso, así que por eso yo ahí no puedo decir nada de eso, porque nunca anduve en eso. Sí, hasta ahora, hasta ahorita y es primera vez de que participo en esto. Sí, pero con mucho gusto y con mucha voluntad de andar en esto. Yo soy Juanis González, hija de Doña Mari. Parte de dos noches vine a hacer el, acá el nacimiento, y luego me puse, me puse a hacerlo en las noches a mi traje. Y ellas también, pues sí batallaron para conseguirlo en el momento. No, y aparte de hacer el nacimiento acá, tuvimos que sacar todos los muebles, todos los adornos de la casa de mi mamá para hacer el nacimiento. Yo desde un principio escogí el rey negrito para no pintarlas a ellas. Y pintarme a mí desde el tiempo de los, desde el día de los muertitos, compré la pintura y la conservé. Se rifó de lo que andan vestidos, se rifó, se sorpeó entre ellos. Y la tradición ya se está perdiendo. Por eso ahora Corazones Sabios quiere darles a saber que esa tradición no se pierda, que para los jóvenes que sigan con esa tradición que es muy bonita, ahorita nada más lo siguen por lo que dan, los dulces, pero no por lo que, el significado de lo que son las posadas. He participado en la de esta, ¿cómo se llama? En la vecindad del Chavo también. Ah, es que bailaron, ¿verdad? Sí, ajá. Ustedes son muy activos, ¿no es cierto? Y esta es la segunda vez. ¿Y le gusta? Claro que sí, por eso estoy aquí, porque me encanta, me encanta. Para mí, pues algo muy hermoso, ¿sí? Que quizás a lo mejor yo nunca las había vivido. Es la primera vez que yo ando en esto, ¿sí? Es la primera vez. Sí. Es una cosa muy bonita, muy hermosa. Y ya participé una vez con el Chavo. Ah, sí. Con el Chavo y... ¿Te lo hiciste de qué, don Ramón o de Chavo? De don Ramón. Sí, don Ramón. Sí, me acuerdo que tiraron. Y luego me dijeron que voy a participar aquí también, porque me gusta de corazón participar. Tengo un poquito de hora que comencé, pero la llevo muy bien. Hoy lunes. ¿No vienen más compañeros de suerte? No. No quieren. No quieren. Yo los he invitado, pero no. No quieren. No pierden. No, pues para mí representa, pues dar más que nada, dar ejemplo a los jóvenes de ahorita. Participen, ¿verdad? Que les llame la atención, ¿verdad? De estas tradiciones. Pues yo casi no, de chiquita viví en un lugar muy árido, una sierra, donde no había estas tradiciones tan bonitas. Y ahora, pues ahora ya tengo años de vivir aquí en Río Verde. Y pues me gusta, me gusta estar unida en este grupo de doña Mari. Doña Mari nos invitó a este grupo y nos sentimos muy a gusto aquí todas como hermanas. Nos sentimos como hermanas participar en todo lo que se ofrece aquí hacer. Y yo me siento muy a gusto porque, pues, en primer lugar para mis hijos, mis nietos, es un ejemplo que les estoy hablando de que las tradiciones de antes, que no se... ¿Cuántos años tienes? 81. Mucho ánimo. Pues gracias a Dios. Sí tengo ánimo, aunque ya mis fuerzas no me ayudan mucho, pero el ánimo sí lo tengo. La verdad, sí, sí estaba emocionada y me mandé a hacer el traje y todo. Sí, sí estaba emocionada, la verdad. De plano se está perdiendo todo esto, se está perdiendo toda la tradición. Con eso, esa dicha yo no podía venir, estaba muy enferma. Y tengo tres días que apenas aparecía venir. Y no pude venir, estaba muy mala, pero ya, Dios me dio licencia de participar. Lo que es la Navidad, el estar juntos, el convivir, pues, aquí con las compañeras. Beben, beben y vuelven a volver, Tomen el Romero, Los Canteritos cantando Y el Rónон Leó, progresiendo Que tropezó a media manera Y un bolidito brito, este ahí se queda Ay, 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 qué alegres va Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la leche, leche Con la pan Con la pandereta Y la cazaneta